...toda la velocidad del que trepa es Adrián Martínez, va Martínez, abre el extremo, viene el centro, estaba bien para buscar ahora Cáceres, recuesta Cáceres por sector derecho, ataca Samon Yor. Yo le voy a dar un datito ahora de Flandria como visitante, muy particular, avanza Ticera, domina la pelota, va por el vértice, Guerreiro que es su goleador, mucha gente para atacar en la visita. Saca Chispas y Flandria, 0 a 0, primera vez. Vino Lupi, Martínez, dejaron, presiona Flandria, la sacó desesperado, Bustamante, a mitad de cancha. En Flandria aparece Francisco Noguet, eso es lo que le va a remarcar. Otra vez de Tomasso y la apertura es por lado derecho, ahí va Verón Lupi, va a encarar la marca de Camacho, se llama acá Verón Lupi, va a rellar de fondo, el centro, se tripa por lado izquierdo, cae el centro larga, la esperaba Ticera. El silencio es sepulcral, Filippini. Tiene la oportunidad de escuchar las voces, como se extraña. Se entiende todo, por supuesto, uno no pide cosas que no se pueden, pero ese encendido que tienen las tribunas. Esto marca lo que ha sido el partido, se repartieron las pelotas. Impecable el arquero. La juega para Verón Lupi. Lo marcan dos, se la sacaron, se la queda Verón Lupi, pisa la pelota Verón Lupi, da un giro, cruza el confín. Y otra pisada, Pinedo. Ahora Verón Lupi. La jugaron cortita, se mueve ahora Pinedo, la sueltó con Verón Lupi. Va Verón Lupi a encarar la marca de Camacho, el rebota a Martínez. Va Martínez. Para Verón Lupi, gana este tiro de esquina, saca aquí. Lo corría Novet, la jugaron bien con Verón Lupi. Va Verón Lupi, se desprendía Martínez. Una bicicleta de Verón Lupi, una pisada, saca a pasearlo a Camacho. Falta hoy. Apertura por lado derecho, bien de Carruega, ahora para Verón Lupi. El centro de Lupi, al corazón de la área le quedó a Carruega. ¡Y el arquero! Rebote, segunda instancia, la sacan en la línea. ¡Arquero hoy! Izquierdo. Auski eligió el derecho, corre Verón Lupi. A ver si llega Verón Lupi al piso. Corría solo a Sara por lado. Corrige el edisma, a mitad de cancha la pelota. La toma Verón Lupi. El juego al medio. A buscar Verón Lupi, centro del corazón del área. La bajaron, penal, 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 penal. No hay nada que decir. Se mueve Verón Lupi, todo vale. Pisa el área, no se anima ahora. Otra vez suelta para Carruega. Verón Lupi. Livianito Verón Lupi. Vamos adentro del área, segundo palo, muy pasado. No se la pudo llevar el recién ingresado, le quedó a Verón Lupi. ¡Tiró! ¡Milagro! ¡Milagro abajo del arco! No la pudieron, eh. ¡Qué bien la hizo Verón Lupi, eh! ¡Un puñal! El arquero estaba en sí. Apurado es Lungarzo. La perdieron, se la lleva Verón Lupi. Esta saca chispa para liquidarlo. Se mete adentro del área. El centro. Esta segunda etapa. El pelotazo para buscar a Verón Lupi. La bajó bien Verón Lupi. Se le fue. A toda velocidad, cruza la divisoria. El pase para Verón Lupi. De lujo la hizo Martínez. Va Verón Lupi. A encarar la marca. ¡Upa! Arriba la falta. De Cabral. ¡Gracias! ¡Gracias!